Se postraron, se postraron, aunque algunos titubeaban, al igual que nosotros. Muchos vienen a Fisa y no creen que Jesús esté en ese pedazo de pan. No lo creen. Nomás vienen porque dicen que hay que venir el domingo a Fisa. Pero no lo creen. No creen. Aunque algunos titubeaban. Mucha gente no le gusta rezar el Santo Rosario porque dice, tanta arrepentidera. ¿Para qué tanto? ¿Qué loco se le ocurrió eso? Dios te salve a María, Dios te salve a María, Dios te salve a María, Dios te salve a María diez veces. ¿Eh? No cree. No cree. Pero le quiero recordar que el que ora, se salva. El que no ora, se condena. Usted, es decir, levante la mano a los que quieran ir al cielo. ¿Y quién se quiere morir? Levanten la mano a los que quieran ir al purgatorio. Hay chance de salir, aunque sea a los mil años. Pero hay chance. Levanten la mano a los que quieran ir al infierno. Oh, puro santo. Puro santo. Puro santo, con cola y cuernos. ¡Ay! Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, el envío, a ustedes y a mí, a todos. Vayan pues, enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu misión. Para eso te mandó Dios aquí. No para pasártela en un resort, tomándote una madurarita. Eso es, tío. No. Fíjense. En una familia de cinco o seis, dos se hicieron ya desde la otra religión, y tres todavía andan luchando, pero dudan, titubean, como dice aquí. Titubean. Todavía no estoy seguro. Me dice una señora, Padre, allá es pecado ir con las otras religiones, pero allá, hermosas, ah, mamá. ¡Wow! Hermosa. Aquí me encanta. Allá, la palabra de Dios, el pastor o la pastora, ¡Wow! nos deja con la boca abierta. Y aquí ni le entendemos al Padre. ¡Pira, pues! ¿Será? ¿Será? Jesús está aquí en la pereza. ¿Qué quieres más? Jesús no te abandona. Jesús está aquí. Camina y Él lo promete hoy. Yo estaré con ustedes todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Vayan, pues, bautícenlos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. ¿Qué es lo que les enseñó Jesús a los apóstoles? ¡Amense! Como yo los llamaba. ¡Amense unos a los otros! Es lo que tenemos que practicar en la familia. Ahora, en la familia, se sientan toda la familia y todos su celular en la mano. Dígame, cerrar más, no platina, nomás saca. ¡Ah! 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 ¡Qué mal! ¡Ah! ¿Se da cuenta? Y se levantan de ahí y corren la computadora. Y se van a caminar y llevan la tableta. ¡Oh, my God! Ya no dialoga, ya no platica la familia. Cada quien es lado en su mundo. ¿A dónde vamos a llegar? Así. Dígame, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Vamos bien o vamos mal? ¡Más mal! ¿Será? Por eso, por eso Jesús insiste en este siglo XXI y en estos últimos días. Porque ya está más cerca de mí, ¿sí o no? Sí. ¿Cuándo? No sabemos. pero los siglos de la naturaleza, el tiempo, ¿se fijan? El tiempo como está loco. ¿Verdad? Frío ahorita ya casi junio ya casi. Estamos a 27 hoy y todavía trae mucha mano. ¿Se dan cuenta? Enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Eso pasa en las familias que se dividen. Porque nosotros los adultos no no nos creen. No nos creen que somos templos del Espíritu Santo. Dios mora en ustedes. Dios mora en mí. Pero mis hechos dicen todo lo que podrán. Y muchos se levantan y se persinan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, a ver, aquí en transeo. A mi madre a ti. Ese es amar al profundo. O te levantas con una cara de guaracho. No te puedes ni saludar porque estás enchilado. ¿Y por qué está enchilado? Se va a levantar temprano y se va a ir a misa. ¿Enojado? Enojado. ¿Usted conoce a alguien así o está a un lado de usted? Tiene que levantarse a usted. Quédese callado. Liberache va a escuchar en su ventana en el arbolito que está al lado de usted los pagaritos. Bien contentos porque le dio Dios vida. y usted cara de guaracho. Llega aquí a la iglesia y no saluda a nadie. Dice buenos días. Buenos días. ¿Conoce a alguien usted así? ¿Conoce ¿Conoce en la América me está calerita. El marido ahorita me está oyendo y se enojaba porque la vieja lo trajo a fuerzas. Se enojaba. Se enojaba el más que le estoy diciendo la verdad. Termino. Sepan graves esto en su sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Juntos hermano y hermana vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios ante todos los otros creadores y siempre de la tierra de todos los siglos y de la siglos creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero y en draga de la misma naturaleza del Padre porque todo es hecho por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo la detección y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de por chiquitar padeció y resucitó y resucitó al tercer día según la Escritura y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a los hijos y muertos y su reino nos dejará fin pero en el Espíritu Santo Señor y la ordenidad que procede del Padre y del Hijo con el Padre y el Hijo recibe una misma gloria y que habló por los profetas pero en la iglesia es una santa católica y apostólica con que es que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados es ser la resurrección de tu muertos y la vida del mundo futuro amén nosotros somos bendecidos por poder llamarnos pueblo escogido de Dios le presentamos nuestras necesidades al Padre por ser la fuente de toda la bondad un 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 un